Rostov, Rusia, el mexicano Javier Chicharito, Hernández, el hombre del partido ante Corea del Sur, 2 a 1, A es seguro hoy que ahora la selección azteca se centrará en derrotar a Suecia y encabezar el grupo. F. A partir de mañana, a pasar página, a pensar en Suecia, derrotarle y ganar el grupo que es lo más importante, dijo en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena. F. El delantero del West Ham, que marcó el segundo gol de su equipo, aseguró que, las cosas están saliendo muy bien, ya que en las dos primeras jornadas han batido al campeón mundial, Alemania, y a los asiáticos, dos rivales muy complicados, Javier Chicharito, Hernández, celebrando su anotación ante Corea del Sur. F. A. En su opinión, lo que le toca a su equipo es subir la escalera del torneo con toda la humildad y todo el respeto, con todo, A. Es seguro que los halagos son una trampa y un ruido externo que él. F. Sus compañeros no quieren que les desestabilis y recordó que la selección azteca llegó a Rusia rodeada de «mucha crítica y mucha negatividad». F. Chicharito, aseguró que han asumido esa crítica, pero que ahora quieren concentrarse en trabajar, con mucha humildad, trabajo y talento, Javier Chicharito, Hernández celebrando su anotación ante Corea del Sur. F. En cuanto al hecho de que marcó el gol número 50 con la camiseta nacional y es el tercer futbolista mexicano en marcar en tres mundiales consecutivos, se mostró muy feliz y muy contento. No hay palabras. F. La realidad supera los sueños. Hay que imaginarse cosas. Hay que seguir así. Tengo ganas de lograr cosas importantes para mi país. F. Es lo que me ilusiona, señaló, el futbolista subrayó que, este logro individual, lo pone, al servicio del equipo, y dio las gracias a todos los entrenadores que ha tenido, incluido el, increíble cuerpo técnico colombiano, dirigido por Juan Carlos Osorio. F. Esta nota incluye información de F en esta nota. F. 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 F.